Saliendo de moraleja 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 ¿Qué pasa? Y el rey de la venta no se acercan y después ir a la derecha Y 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 la derecha Es la derecha Y la derecha Estoy saliendo de Coria Ah, y de Moraleja Saliendo de Moraleja y voy hacia Coria Saliendo de Moraleja Moraleja Fin de Moraleja Moraleja